Yeah, yeah, ya tú sabes cómo va No te engañes, baby, sabes que soy demasiado Esto es pa' que lo escuches y te acuerdes quién soy Yeah, tú te fuiste pero yo sigo en la cima Mientras tú lloras, mami, yo controlo la tarima Soy demasiado, yeah, no te confundas Lo que yo tengo, nena, no lo encuentro sin ninguna Tú me dejaste, pero mírame ahora 50.000 en la muñeca, esto es de hora Ando volado, solo compro gusto Y tú mirando, y estoy yo en mi boca Y escuchando Pucci Baby, no me llames, ya no hay nada que hablar Yo te quise bien, pero tú te fuiste a jugar Ahora mírame, facturando como Messi Mientras tú sigues buscando a quién te besé Cuatro cadenas, tres anillos Tú querías juego, pero yo soy brillo Carros y salteros, todo lo que tengo Sigo facturando mientras yo te dejo Te dejo ir porque soy demasiado Tú no me cansas, nena, estoy elevado Carros y salteros, todo lo que tengo Sigo facturando mientras yo te dejo Yeah Tú pensaste que me ibas a hundir Pero baby, en mi vida solo sé subir Rolex en la mano siempre al cien Yo no corro en tu liga, ya lo sabes bien Tú me fallaste, pero mírame ahora Comigo privado mientras tú lloras No seré oro, soy diamante puro Yo no quedo tiempo, mami, estoy seguro Baby, no me llames, ya no hay nada que hablar Yo te quise bien, pero tú te fuiste a jugar Ahora mírame, facturando como Messi Mientras tú sigues buscando a quién te besé Cuatro cadenas, tres anillos Tú querías juego, pero yo soy brillo Carros y salteros, todo lo que tengo Sigo facturando mientras yo te dejo Te dejo ir porque soy demasiado Tú no me cansas, nena, estoy elevado Carros y salteros, todo lo que tengo Sigo facturando mientras yo te dejo Ahora soy el que manda, tú lo sabes bien No te confundas, nena, soy cien de cien En cada tienda me aclaman, saben quién soy Tú que lo perdiste, baby, esto es lo que doy Cuatro cadenas, tres anillos Tú querías juego, pero yo soy brillo Carros y salteros, todo lo que tengo Sigo facturando mientras yo te dejo Te dejo ir porque soy demasiado Tú no me cansas, nena, estoy elevado Carros y salteros, todo lo que tengo Sigo facturando mientras yo te dejo Ya no voy de atrás, baby, tú te lo pediste Soy demasiado, siempre lo fui Ya, ya Ah, ya, 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 ya Ya, ya, ya